Amigos, el día ha llegado. Ese día que todos temíamos, lamentablemente, está aquí. Está aquí, ha llegado. Por más que tratemos de eludirlo, jamás conseguiremos hacerlo. Las vacaciones han terminado y es hora de regresar a clases. 3 meses y 20 días. 3 meses y 20 días fue lo que duraron las vacaciones de verano. Dichas vacaciones ya acabaron y es momento de regresar a clases. Como cada año, les traigo el tan solicitado video de regreso a clases. Ese video que hice en el 2016. Bueno, pues ya salimos aquí. Vamos a ir a comer a McDonald's y a ver qué más hacemos. ¿Estás visto, Daniel? ¡Ay, nomás este cumbión! En el 2017 también lo hice. Bueno, pues salimos aquí al descanso. José se está muriendo, está enfermo. De hecho, yo también estoy enfermo. Justamente por eso no había podido subir video. Tenía que subir video el domingo y pues no pude subirlo porque estuve enfermo casi toda la semana. De hecho, ahorita estoy ya saliendo, pero sigo un poco enfermo. Y lo hacemos este año, 2018. He de decir, he de aclarar que este no es el primer día de clases porque el primer día de clases estoy todo triste, todo aguitado. La verdad es que no tengo ganas de ponerme a grabar un video. Este es el tercer día de clases cuando ya digerí un poco lo que es el primer día. Ya me acostumbré un poco. Así que bueno, estoy grabando de... Así que bueno... Así que bueno, estoy grabando hoy miércoles 29 de agosto, el tercer día de clases. ¿Qué vas a comprar? ¿Una coca? ¿Quieres hacer otro comercial o ya no? Ay, 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 ay. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pendejo Y ahorita lo pasé el dictado No, no, demasiados, demasiados fallidos Por cierto, por si no lo sabían José está súper enfermo Justo como el año pasado Exactamente como el año pasado Salimos aquí al descanso José se está muriendo, está enfermo Y Loon por su lado también está enfermo Pero él un poco menos, él se puede controlar No, no, no me había dado cuenta Traen puesta la misma Estamos enfermos los dos Yo les iba a poner la canción de Mejores Amigos por Siempre Y me di cuenta que traían la misma Pon la edición Ahora, salgo corriendo por allá Vamos a hacer videos YouTube Bien sûr Y también, no olviden de suscribirse, 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 todo está regular A ver, a ver Mira tío, el Fortnite en teléfono Qué bueno, aquí tenemos el teléfono de Ulrich El iPhone 10 Y bueno, ya regresamos aquí del McDonald's Y planeamos echarnos una reta de fútbol Un partido de fútbol Una cascara Así Bien, bien Gracias Pégale 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 Gracias por ver el video.